Hola, hola, hola. Aquí está, los animales no merecen estar atados a un lugar, los animales no merecen tener correa, te lo voy a poner aquí. Mariana, cuando tu opinión sea un cubata, me la das. Pero muy cargado. Ahora mi barco. ¿Qué hacéis? ¿Qué tal? Por favor, es que no puede estar ahí la tortuga, te daré este bote ultra nuevo de tres cilindros. A ver, ¿cómo lo pongo? Ahí está. No, mierda. Vale, te la cambio, llévate la tortuga de mierda. El barco es mío. Ah. Nos vemos, Betra, muchas gracias. No, pero... No, devuélveme mi tortuga. Ah, y otro problemita. Mira, me parece que va a haber que cortarle el cuello porque se enteró de nuestro túnel. O sea, tiene un... No, no, no. Yo solo estaba consiguiendo... Tranquilo, tranquilo. Es que yo estaba andando en bici en el túnel y de repente encuentro a este hombre. No, lo que sucede es que estaba intentando conseguir que haga a los alrededores y de repente entra aquí. Dame el lazo que se va a perder la tortuga por ahí. A ver. ¿Quién tiene el lazo? Solo cuídala y dale algo de tomar. Ahí está el lazo. Gracias. Espérate, espérate. ¿Cómo sabe él del túnel? Porque el tip... Es que me pregunto lo mismo yo, pero él dice que estaba juntando grava y que entró al túnel sin querer. Eso es mentira. ¿Se fue? ¿Desapareció? ¿Quién no ha ido? ¿Quién no ha ido?